Capítulo 1, El pez dorado de Horace Slugorn. Mírame. Los ojos verdes que una vez le habían pertenecido a Lili miraban fijamente a los suyos. Fue preocupación lo que vio en esos ojos. Lástima. ¿Por qué diablos importa? El veneno de la serpiente corría por sus venas, bañando su cuerpo roto en un fuego invisible que le recordó la maldición Cruciatus. Una maldición que a menudo había sentido bajo las manos del Señor Oscuro. El dolor no había sido nada comparado con la muerte de Lili. El dolor no significaba nada para él ahora. Los recuerdos habían comenzado a brotar de él cuando sintió el frío vaso de un frasco de poción presionando contra su rostro. Sólo podía esperar que el engendro de Potter fuera lo suficientemente inteligente como para comprender la importancia de los recuerdos que le estaba dando. No es que nada de eso importara más. El niño estaba destinado a morir pronto. Había sido tanto una bendición como una maldición volver a ser portador de malas noticias. Qué contradictorio que tuviera que hacerlo una vez más en los momentos finales de su propia muerte. Como si la muerte fuera el legado de su vida, esparcido como una repugnante enfermedad venérea. Cerró los ojos. Su mente estaba perdiendo la conciencia. Ya no era consciente de los tres estudiantes que estaban arrodillados a su lado, tratando en un débil intento de detener la hemorragia de la herida en su cuello. La sangre ya había llenado sus pulmones, manchado sus manos y manchado su mente. Qué extraño. Había esperado que la oscuridad completa lo rodeara, pero en cambio todo era brillante. Había una vida después de todo. Si hubiera podido gemir, lo habría hecho. Lo último que deseaba era una continuación de su ya miserable existencia. Sus ojos habían comenzado a adaptarse a la luz, y lo primero que apareció frente a sus ojos fue. Una pecera. Rodó los ojos y dejó escapar un suspiro. Ni su madre, ni algún ser divino, ni siquiera el maldito Dumbledore habían aparecido para guiarlo. En cambio, fue varado y abandonado en algún lugar etéreo desconocido con un maldito pez, un pez dorado. Su escepticismo se había convertido en curiosidad. Colocó sus manos alrededor del cuenco. El cuenco parecía mucho más grande en sus manos de lo que inicialmente pensó que era. O sus manos eran de alguna manera más pequeñas que antes. Pepita, le susurró al pececito. Eres tú. Veo que encontraste a Francis. Dijo una voz alegre y familiar detrás de él. Saviras estuvo a punto de dejar caer el cuenco, atrapándolo justo antes de que se hiciera añicos en el suelo. Ante él había una versión mucho más alta y de aspecto mucho más joven de Profesores Lugorn, su voz le sonaba pequeña. Incluso como un niño. Ah, sí, querido muchacho. Es bueno verte de nuevo. Lugorn le dio unas palmaditas tranquilizadoras en el hombro. Miró al profesor, agarrado con fuerza al cuenco, no queriendo arriesgarse a otro accidente cercano. Señor, ¿dónde estamos? Una vez más, su voz sonó pequeña. Por un segundo se preguntó por qué, pero no podía molestarse con esas preguntas por ahora. Lugorn le sonrió, creo que sería más fácil si me dijeras dónde estamos. La luz comenzó a apagarse ante ellos y se encontró de pie junto a la orilla de un río. Lugorn miró a su alrededor como si no estuviera muy seguro de lo que estaba mirando. ¿Dónde dijiste que estábamos, Saviras? La orilla del río Coquehort a lo largo del Támesis. Crecí aquí. El rostro de Slugorn cayó al verlo. El banco estaba en el mismo estado desaliñado que recordaba Saviras. Sucia y resbaladiza por todos los desechos que producía la fábrica en el lado opuesto del río. De todos los lugares, ¿por qué este? Preguntó Slugorn. Solía venir aquí todo el tiempo con. Se mordió el labio y miró al pez dorado en sus brazos. Pip había sido un regalo de Navidad de Lily. El primer regalo de Navidad que le habían dado. Ella le había dicho que era para hacerle compañía a los días en que ella no estaba. Tener a Pip cerca había sido un gran consuelo. ¿Te gustaría sentarte? Slugorn le dio una mirada compasiva, como si entendiera lo que pasaba por su mente. Se sentaron debajo de un roble. El mismo en el que él y Lily se habían sentado juntos tantas veces, escondiéndose del caluroso sol de verano. Dejó la pecera frente a él en la hierba y la miró un rato, tratando de que todo se hundiera. Pensé que era Francis por un momento, dijo finalmente Slugorn, pero ahora veo que no lo es. ¿Quién era Francis? Preguntó Saviras. Un pescado que Lily me había dado después de enterarse de que mi esposa había fallecido. Slugorn miró con nostalgia el pez de Saviras. Encontré un cuenco en mi escritorio una mañana, con solo un poco de agua. En la superficie había un pétalo de lirio. Mientras miraba, se hundió, y antes de llegar al fondo se transformó en un pececito. Las lágrimas brotaron de sus ojos al recordar el recuerdo. Este pequeño también murió, la noche en que Lily. Saviras negó con la cabeza. Un nudo había comenzado a formarse en su garganta. Pip murió el verano después de mis búhos, a manos de mi padre. No podía creerse a sí mismo. Después de años de lidiar con la muerte y la desesperación, estaba comenzando a sentirse sentimental por un estúpido pez dorado. Tú también moriste en la batalla. Saviras dijo que cambiara la conversación. Slugorn asintió. Aunque no me importa mucho. He vivido una vida larga y feliz, a diferencia de ti. No estaba pidiendo tu compasión, se burló Saviras. Slugorn ignoró su comentario. Tú y Lily. Sé que, como profesor, se supone que no debes tener favoritos, pero ustedes dos formaron una pareja bastante divertida. Saviras puso los ojos en blanco. Lily y yo nunca fuimos pareja. Ustedes dos seguro que actuaron como uno, se rió Slugorn. Como solíamos ser mi esposa y yo. Ella también era una chica de Gryffindor, al igual que Lily. Slugorn cerró los ojos como si estuviera tratando de recordar a sí mismo. Me rompió el corazón ver cómo se había roto tu amistad con ella. Me hubiera gustado verte casarte con ella. Parecíais adecuados el uno para el otro. Un poco tarde para eso, no. Saviras preguntó sarcásticamente. No del todo Saviras, no del todo. ¿Qué diablo se supone que significa eso? Significa que tienes una opción, Saviras. Puede seguir adelante, como yo lo hice, o volver atrás y arreglar las cosas. No lo entiendo del todo. Significa, Saviras, si no te importa que cite a William Black aquí, que en el universo hay cosas que se conocen y cosas que se desconocen, y en medio hay puertas. Saviras lo contempló por un momento, tratando de procesar la información que le habían dado. ¿Por qué querría volver a esa maldita guerra? No he hecho suficiente ya. ¿Quién dijo algo sobre volver a la guerra, Saviras? Toda mi vida giró en torno a esta guerra la voz de Saviras se elevó. ¿Qué diferencia haría? Como dije, respondió Slugorn con calma, no es la guerra a la que volverías. Mi madre se ha ido. Lily se ha ido. Demonios, incluso la mayoría de mis amigos mortífagos se han ido. No me queda nada a lo que volver. Tienes todo para volver con Saviras, porque tienes una opción. Saviras frunció el ceño. Todavía no lo entiendo del todo. Sígueme. Slugorn se levantó y caminó hasta la orilla del río mientras Saviras seguía su ejemplo. Mírate a ti mismo. Slugorn señaló el río que fluía tranquilamente. Hasta donde el agua turbulenta lo permitía, el reflejo de Saviras mostraba el rostro de un hombre joven, en lugar del rostro desgastado y cetrino al que se había acostumbrado. También fue la primera vez que se dio cuenta de que llevaba una camisa marrón de gran tamaño junto con unos vaqueros raídos. Cosas que no había usado desde que era adolescente. Miró a Slugorn. ¿Qué me pasará si vuelvo? Slugorn negó con la cabeza. Incluso si lo supiera, no te lo diría. Esta es tu elección, y solo tú decides. Necesito algo de tiempo para pensar. Slugorn asintió en comprensión y se sentó junto al roble, mirando con satisfacción al pequeño pez dorado. Tuvo la oportunidad de volver. Ver a Lily de nuevo. Para volver a ver a su madre. Incluso podría cambiar el curso de la historia. Una hoja se había caído del roble y aterrizó suavemente frente a él en la superficie del río, dejando pequeñas ondas mientras se alejaba río abajo. Todo lo que se necesitó fue cambiar una sola escritura. Una sola palabra. Un solo pensamiento. Se dio la vuelta para mirar a Slugorn, que ahora sostenía el cuenco en sus manos. ¿Cómo vuelvo profesor? Preguntó Saviras. Slugorn parecía complacido. Si desea venir conmigo, todo lo que tiene que hacer es atravesar el claro, pero si desea regresar, tendrá que meterse en el río. Saviras gimió. No sé nadar. Se supone que no debes hacerlo. Su mirada estaba fija en la de su antiguo profesor. Me estás diciendo que necesito ahogarme. Morir es tan fácil como quedarse dormido. Viviendo sin embargo, Slugorn levantó los hombros no tanto. Jodidamente fantástico, se burló Saviras. Aquí estoy, apenas muerto durante una hora, solo para morir otra muerte dolorosa para poder volver a vivir. Slugorn se rió. Parece un poco contradictorio, no. Saviras se puso de pie, respiró hondo y exhaló. Cuida bien de Pip por mí, ¿quieres? ¿Estás seguro de que no quieres llevarla contigo? Los peces no se ahogan ahora, ¿verdad? Slugorn se rió y pareció encantado. Por supuesto, mi querido muchacho. Creo que mi esposa la amaría mucho. Sin volver a mirar atrás, Saviras se metió en el agua fría. Ya estaba hundido hasta la cintura cuando Slugorn lo llamó, Saviras. Miró a su alrededor y vio al hombre de pie en el borde del claro, con la pecera debajo de un brazo. Si me ves a mí, al otro yo, por favor ve a una de sus fiestas, ¿quieres? Le gusta tenerte cerca. Saviras asintió con la cabeza. Lo prometo. Con una pequeña ola, Slugorn desapareció por el claro. Saviras marchó todo el camino hasta que sus pies ya no tocaron el fondo del río y se permitió dejar que la corriente se lo llevara. Exhaló, exprimiendo la mayor cantidad de aire posible de sus pulmones y se hundió bajo la superficie del agua. Una respuesta natural de pánico surgió dentro de él, pero la reprimió dejando que los recuerdos del pasado fluyeran a través de él mientras se hundía lentamente hasta el fondo. La sensación de opresión en su pecho se sintió dolorosa mientras sus pulmones estaban hambrientos de oxígeno, pero el dolor se liberó tan pronto como perdió el conocimiento. La muerte por ahogamiento no fue tan mala después de todo. Capítulo 2 Escuchar al Kouras a Ambalr mediante gestos En un instante, Saviras se sentó derecho, jadeando como si se hubiera despertado de una terrible pesadilla. El sudor frío goteaba de su frente. Se había despertado en la cama de su antiguo dormitorio. El olor a humedad del polvo le llenó la nariz. Apestaba, pero de todos modos olía familiar. Todo estaba como lo recordaba de cuando era un adolescente. Cada grieta en las paredes grises cubiertas de telarañas, cada crujido de su viejo colchón manchado. Incluso los arañazos de la pluma en su escritorio de madera contrachapada eran exactamente los mismos. La única diferencia notable fue que su mesita de noche estaba vacía. Un lugar donde normalmente habría estado su pecera, junto con una pila de libros. Lo único en la habitación que no se veía viejo y descuidado era un bajo negro, junto con un pequeño amplificador, de pie con orgullo en la esquina de su habitación. El negro de su protector de contrabajo y espejo brillaba intensamente en comparación con todo lo demás que era su antiguo infierno personal. Recordó haber vendido su bajo después de graduarse de Hawats, ya que ya no tenía ningún deseo de hacer música. Era algo que había hecho con Lily, y sin ella, no había sentido alegría. Salió de la cama crujiente y se miró en el espejo de su bajo. La camisa marrón y los jeans gastados eran los mismos que había usado en el limbo. Apenas podía recordar cómo era llevar algo que no fuera del todo negro. Por otra parte, había estado vestido de negro desde que pudo pagar su propia ropa. Su cabello era más largo y su rostro más delgado. Se le había empezado a formar una pequeña barba incipiente en la barbilla. ¿Qué edad tenía ahora? 15. La peor edad que podría tener un hombre, pensó de mala gana. Tener la oportunidad de vivir la vida de nuevo, y aún así recibir el final del trato. El fuerte sonido metálico de una sartén golpeando la estufa rompió su proceso de pensamiento. Hablando de culos, si su madre estaba cocinando algo en la cocina, su padre tampoco podría estar muy lejos. Una parte de él quería correr escaleras abajo, pero una parte más grande de él hizo que se quedara quieto. Después de vivir una vida de abuso y aislamiento que finalmente la había llevado a un punto de locura, Eileen se había quitado la vida. Sabía exactamente cómo y por qué murió. Por una fracción de segundo, deseó que sus recuerdos adultos hubieran desaparecido junto con su cuerpo adulto, pero entendió que sin su futuro, no podría cambiar su pasado. El olor a tocino y huevos subió la escalera y le hizo gruñir el estómago. Tenía que hacerlo. Tenía que bajar y volver a verla. Con el corazón apesadumbrado, bajó la destartalada escalera y dobló la esquina hacia la cocina. Y allí estaba ella, vestida con una falda verde larga y ancha con una blusa violeta con botones. Su falta de altura fue compensada por su robustez escocesa. Sabiras había heredado muy pocos de sus rasgos físicos, pero la mayor parte de su personalidad. Ella estaba tintineando la espátula de madera con fuerza contra el borde de la sartén mientras terminaba de cocinar. Sabiras pisoteó el suelo con el pie para llamar su atención. Ella miró hacia arriba, puso una amplia sonrisa y firmó buenos días con un rápido movimiento de su brazo. Buenos días, madre, dijo Sabiras, contento de que fuera una hábil lectora de labios. Habían pasado más de dos décadas desde que tuvo que usar el lenguaje de señas, y se había oxidado un poco al hacerlo. Eileen curvó la mano y señaló su boca. ¿Quieres desayuno? Sabiras hizo un gesto de golpe en el aire, lo que significaba sí. Al menos eso lo recordaba. Eileen empujó los huevos y el tocino en dos platos y los colocó sobre la mesa de la cocina. Sabiras tuvo dificultades para comprender lo extraño de todo. Su corazón quería llorar, pero su mente lo reprimió. Ver a su madre de nuevo, de un raro buen humor, podría agregar, no era algo por lo que quisiera llorar, por lo que permitió que la situación se desarrollara ante él sin interrupción. Se sentó frente a ella en la mesa de la cocina y comió sus huevos revueltos. —Pareces preocupado, le hizo una seña. —No he dormido bien, mintió. —Es porque estás emocionado por hoy. Sabiras frunció el ceño. —¿Qué es hoy? Eileen tiró el tenedor y lo miró con escepticismo. —¿Hablas en serio? Ella afirmó. —No, soy Sabiras. Eileen le dio una juguetona palmada en el brazo. —No seas descarado. —¿Has olvidado qué día es? Sabiras enarcó una ceja. —¿Mi cumpleaños? —preguntó con cuidado. —¿Has estado bebiendo? —preguntó Eileen mientras le lanzaba una mirada estúpida y señalaba por la ventana. —Es verano, idiota. Definitivamente no era su cumpleaños entonces. —Es el primero de septiembre. —¿Tienes tus búhos este año? Eileen firmó dos grandes círculos alrededor de sus ojos ante la palabra búhos. —No te preocupes mamá. —No he bebido. —Haya algo de lo que deba preocuparme Sabiras. —Sí, tus huevos se están enfriando. Eileen puso los ojos en blanco. —Eres imposible, Sabiras como a sus dedos índices se cruzaron mientras lo decía. —Lo saqué de ti, dijo burlonamente. —Hace tiempo que no veo a Lili. Eileen se echó el pelo hacia atrás de una manera femenina ante el nombre de Lili. Había comenzado como una broma interna entre ellos, burlándose de cómo Lili siempre se echaba el pelo hacia atrás cuando se enojaba por algo. Se quedó y había sido el letrero de su nombre desde entonces. Sabiras se encogió de hombros. —Supongo que la veré hoy en la plataforma. —Está todo bien entre ustedes dos. —Estás haciendo un montón de preguntas mamá, dijo Sabiras mientras devoraba un poco de su tocino. —Esa niña es mi única esperanza para los nietos. —Mamá. Sabiras gimió como un chico de 15 años. Eileen lo rechazó con un gesto. —Ella es preciosa Sabiras dijo con gestos humildes. —Odiaría verla irse. Para la propia vergüenza de Sabiras, había comenzado a sonrojarse. Algo que no había hecho desde el día en que Lili se marchó de su vida. Un ruido sofocado del piso de arriba lo devolvió a la realidad. Esta vez firmó con su madre. —Taba ellas sigue en casa. Eileen asintió y se mordió el labio. —Está perdiendo horas en el trabajo. Si Sabiras recordaba correctamente, Taba ellas perdería su trabajo en algún momento de este año, y el resultado había sido más que un refrigerador vacío. —Te gustaría irte temprano Sabiras. Sabiras asintió. Eileen señaló la sala de estar. —Tu baúl está ahí. Sabiras se apresuró a ir a la sala de estar, levantó su pesado baúl escolar y siguió a su madre por la puerta trasera y al jardín. —Tengo todo. Buscó su varita. Lo único que realmente importaba y lo sentía en el bolsillo trasero de sus jeans. —No quieres traer tu bajo. —Mierda. Volvió corriendo al interior y subió las escaleras. Afortunadamente, Taba ellas todavía estaba en su propia habitación. Metió el bajo en su estuche y dejó el amplificador. No necesitaría eso en Hawats. Cerró la puerta de su dormitorio detrás de él. Chico, una voz baja y oscura retumbó desde el otro lado del pasillo. Sabiras se congeló. Taba ellas había salido de su dormitorio. Sabiras estaba cara a cara con una versión mucho más grande y de aspecto mucho más enojado de sí mismo. La única diferencia destacada era que su cabello era corto y canoso. Un charco de viejo odio hirviente había comenzado a hervir dentro del pecho de Sabiras. —Me voy, se burló. —Dile a tu madre que todavía espero el desayuno. —No le voy a contar una mierda. Estuvo tentado de sacar su varita y matar al hombre justo donde estaba. Años de fría lógica y razonamiento, sin embargo, se aseguraron de que su varita permaneciera dentro de su bolsillo. —Estás maldita mente hablando de mí, chico. —Vete a la mierda, le gritó Sabiras a Tabaías mientras levantaba el dorso de la mano y levantaba dos dedos. Antes de que Tabaías pudiera responder. Sabiras corrió escaleras abajo y corrió hacia el jardín tan rápido como sus jóvenes piernas pudieron llevarlo y agarró a su madre, que había recogido su baúl, por el brazo. —Vamos. Sabiras dijo con determinación, y con un fuerte crujido ambos desaparecieron en la estación de King's Cross. Capítulo 3 a 9 y 3 cuartos, ¿Dónde nos separamos y dónde nos reencontramos? La plataforma entre las 9 y las 10 ya estaba inundada de estudiantes y sus familias. Era obvio que personas eran mágicas y cuáles no, ya que las personas mágicas a menudo hacían un mal trabajo al tratar de mezclarse. Algunas caras le parecían vagamente familiares, pero de la mayoría no recordaba. No es que importara mucho, todo lo que quería era encontrar a Lily. Eileen tocó a Sabiras en la espalda. —Tengo que volver. Sabiras abrazó a su madre con fuerza. Después de dejarla ir, firmó. —Te amo, mamá. Las lágrimas comenzaron a formarse en las esquinas de sus ojos. —No me has dicho eso en años, Sabiras. Sabiras casi se echó a reír ante la ironía de eso. —Ya es hora de que lo haga, respondió. —Yo también te amo, hijo, señaló ella y lo besó en la mejilla. —Te prometo que te escribiré, dijo Sabiras. Eileen le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. —Envíale a Lily mi amor. —Voy a. Sabiras recogió su baúl y su bajo y vio a su madre desaparecer detrás de una esquina, seguido por el inconfundible sonido de aparición que indicaba que se había ido a casa. Sabiras solo podía esperar que Tabahías no fuera demasiado duro con ella. Esta vez se hizo la promesa de que estaría en casa por Navidad. Aferrándose a lo que parecía un grupo de estudiantes de segundo año, atravesó la pared entre las plataformas 9 y 10 hasta que un gran tren de vapor escarlata apareció frente a él. Había olvidado la molestia y el caos que había sido el primer día de un nuevo año escolar como estudiante y tuvo que reprimir el impulso de burlarse de cada estudiante que bloqueaba su camino. Por una fracción de segundo, perdió los privilegios que conlleva ser profesor. Hasta ahora, todavía no hay señales de una pelirroja vivaz. Oye, es Nivellus. Mierda. Por el rabillo del ojo vio materializarse a Sirius Black. ¿Has visto a mi hermano besando el culo en alguna parte? Regulus Black. Ese es un nombre en el que no había pensando en mucho tiempo. Un chico que, al final, había intentado hacer lo correcto después de todo. Un chico con el que posiblemente podría formar una alianza útil. ¿Qué te importa, Black? Saviras preguntó con un tono aburrido en su voz. Mamá quiere hablar con él antes de que nos vayamos. Sirius señaló con el pulgar por encima del hombro. Balburga Black estaba detrás de ellos mirando a una familia Mugle con tanto disgusto, su feo rostro podría haberse hecho añicos. No lo he visto. ¿Has visto a Lily en alguna parte? No he visto a Evans, pero sus padres se acaban de ir, así que probablemente esté en el tren en algún momento. Eh, Prongs. Más mierda. Potter había corrido hacia su mejor amigo, lo abrazó con fuerza y le dio una palmada en la espalda, ignorando a Saviras por completo como si no fuera más que una bocanada de aire. Lo último que quería era lidiar con Potter y su tribu de escoria. Entonces, se escabulló y subió al tren en la parte de atrás, pensando que sería la forma más fácil de encontrar a Lily. Saviras se puso más ansioso con cada compartimiento que pasaba y rápidamente salió corriendo después de ver a Avery, Mulciber y Rousiar hablando intensamente entre sí. Ojalá no lo hubieran visto pasar. Estaba cerca del final del tren cuando finalmente la encontró, sentada al lado de Alice y Mary, riéndose por un desagradable sabor de un vértiva atsebrifle y barbean. Alice, que estaba sentada frente a Lily, le dio una palmada en la rodilla y señaló la ventana del compartimento de la puerta. Los ojos verdes de Lily se encontraron con los negros. Vio que llevaba una camisa de Led Zeppelin que le había comprado dos años antes en un concierto en Oxford. Su padre había tenido la amabilidad de regalarles entradas en Navidad para sus cumpleaños, ya que sus cumpleaños estaban muy juntos. Saviras no estaba muy seguro de si quería reír o llorar. Abrió la puerta del compartimento con mucha fuerza, dejó caer el baúl y el bajo al suelo, la sacó de su asiento y la encerró en un abrazo aplastante. Dibujó cada parte de ella. Desde su aroma almizclado hasta su cabello mientras le hacía cosquillas en la cara. Su fina figura se sentía delicada en sus brazos. No puedo respirar, dijo mientras su rostro se ponía rojo. Rápidamente la soltó. Lo siento Lily, lo siento mucho. Tantos viejos sentimientos se trasladaron a sus palabras. Su arrepentimiento se extendía mucho más allá de apretarla con demasiada fuerza. Lo siento mucho, Lily, repitió con un resquebrajamiento en la voz. Será mejor que lo estés, dijo una cabreada Mary detrás de ellos. ¿Dónde están el resto de tus amigos de Slytherin, Snape? Muerto por lo que me importa murmuró Saviras en respuesta. Mary se sorprendió por su respuesta, pero no respondió con una respuesta sarcástica. Lily lo miró con las cejas levantadas y los brazos cruzados. ¿Qué te trae por aquí? Mamá dice hola, dijo Saviras rotundamente. Se miraron en silencio. Un poco más de lo que era cómodo. Las cejas de Lily formaron un ceño fruncido. Eso es todo. Por una vez, Saviras se quedó sin palabras. Todo lo que pudo hacer fue asentir. Solo escúpelo. ¿Qué pasó, Seb? Escuchar su antiguo apodo le dio una chispa de coraje. No me creería si te lo dijera. Pruébame. Morí, vi a Pip el pez dorado, tuve la oportunidad de volver a la vida, me ahogué y me desperté esta mañana en particular. Las bocas de Mary y Alice estaban abiertas. Lily, sin embargo, siguió mirándolo intensamente. ¿Has estado bebiendo por casualidad? Preguntó Lily con la mirada sesgada. No me estás teniendo mucho sentido. Mi madre me preguntó lo mismo esta mañana, bastante divertido. No te pongas descarado conmigo Saviras, dijo mientras se quitaba su largo pony del hombro y ponía las manos en las caderas. ¿Qué pasa contigo? Te prometo que te contaré todo, Lily, pero por ahora solo necesitaba verte. Lily tomó su bajo del piso y Saviras lo tomó como una señal de que era bienvenido a entrar. Después de levantar su baúl encima de los otros en el estante sobre sus cabezas, se sentó junto a Lily. Alice y Mary seguían lanzándole miradas sospechosas, pero a Saviras no le importaba nada por ahora. Lily estaba a su lado, viva, respirando y sarcástica, y eso era todo lo que importaba por ahora. Estabas hablando en serio con lo que acabas de decir, exigió Mary. Acerca de. Saviras preguntó un poco molesto. Sobre que no les importen una mierda tus amigos de Slytherin. Saviras notó que Lily y Alice lo miraban fijamente. Lo soy, dijo Saviras con confianza. Pero como comparto dormitorio con ellos, prefiero quedarme en su lado bueno. No saben que soy un mestizo, ¿ves? Los ojos de Mary se agrandaron. Simplemente admitiste que eres mestizo, susurró. Eso es algo peligroso de hacer. Lily, sin embargo, miró a Saviras con orgullo, lo que lo hizo sentir cálido y confuso por dentro. Alice, que no había dicho nada hasta ahora, se tragó un vea ni dijo. Bueno, creo que fue muy valiente por tu parte decirlo, Saviras. Saviras estaba desconcertado por lo mucho que el hijo de Alice, Neville, se parecía a ella. Había olvidado lo amable que había sido Alice. Aunque, como su hijo, no lo parecía, era notablemente valiente. Gracias, Alice dijo Saviras genuinamente. Saviras volvió su mirada hacia Lily. No te importa si me quedo aquí, ¿verdad? No voy a sacar tu pesado baúl de la rejilla de nuevo si eso es lo que estás preguntando, le dijo Lily. ¿Quieres un sándwich? Tú ni hizo algunos. Saviras con mucho gusto le tomó un sándwich. Su cuerpo de adolescente exigía muchísima comida. Podemos tener una conversación privada después de la ceremonia. Lily le preguntó. Saviras asintió, tengo mucho que contarte. Supuse que sí. ¿Alguien está listo para un juego de explosión de Snap? María pidió romper la tensión que flotaba en el aire. Aunque un poco de mala gana. La última vez que vio un juego de explosión explosiva fue cuando confiscó un mazo porque los estudiantes lo habían convertido en un juego de explosión de Snape, Saviras accedió a seguir el juego. Habían pasado años desde la última vez que se había divertido de forma tan inocente. Capítulo 4 Desde el otro lado del gran salón. Saviras estaba emparedado entre Mulciber y Avery en la mesa de Slytherin. Todos estaban soportando el discurso de Regulus Black sobre su escape de su madre y las constantes divagaciones de Emma Van Aty sobre convertirse en la nueva capitana de Quidditch de Slytherin en el lado opuesto de la mesa. Incluso en una vida anterior, a Saviras no le habría importado menos. No prestó mucha atención a los nuevos estudiantes que estaban siendo clasificados, pero volvió la cabeza cuando escuchó que se llamaba a la Akjaart, Gilderoy y se clasificaba en Ravenclaw. Le tomó todas sus fuerzas no llamarlo, teniendo que recordarse a sí mismo que la Akjaart no había hecho nada estúpido hasta el momento. Era difícil ver a Lily entre el mar de estudiantes en el lado opuesto del gran comedor. Para su molestia, Potter estaba sentado a su lado y ella ni siquiera parecía molestarle. Menos mal que sabía que ella no estaría ni remotamente interesada en él hasta los siete años, pero aún así, los viejos rencores son difíciles de morir. Una vez que se sirvió la cena, no pudo evitar mirar con nostalgia la mesa principal. A algunos de los profesores ya no los reconocía, pero a la mayoría con los que había trabajado durante muchos años. La vista de Slugorn lo hizo sentir bastante incómodo. Nunca supo cuánto se había preocupado por él hasta después de su muerte. Y luego estaba Minerva. Maravillosa, hermosa Minerva. La mujer que había confiado en él, creía en él y lo cuidó una vez que se unió a su lado. Hasta que se vio obligado a darle la espalda. ¿Y Dumbledore? Los ojos oscuros de Savira se encontraron con los de un azul pálido y penetrante y una sacudida de dolor le atravesó la cabeza. Había querido que esto sucediera, conociendo a Dumbledore como un maestro de la legilimancia y como un invasor de la privacidad de una persona, no tenía sentido mantenerle nada en secreto. El Slugorn en el limbo pudo haber pensando que podría evitar la guerra por completo una vez que regresara, pero sabía que no era así. La guerra estaba inequívocamente relacionada con este tiempo y ahora estaba en una posición en la que llevaba más información que cualquier otra persona en el mundo mágico. Lo hizo sentir extrañamente vulnerable y se preguntó si así es como se debe haber sentido el engendro de Poter durante todos esos años. Dejó escapar un suspiro inaudible. Este no era el momento ni el lugar para ponerse sentimental. — Oye, Snape. Rousiar había aparecido desde el otro lado de la mesa. — Rousiar, respondió Saviras con tanto entusiasmo como leyendo una guía telefónica. — No pudimos encontrarte en el tren, compañero. — ¿Dónde has estado? — Con Lily y sus amigos, respondió Saviras secamente. Todos los que estaban al alcance del oído le dieron una mirada de disgusto. — Esa sangre sucia, escupió Mulciver. — Creí que finalmente habías superado tu repugnante enamoramiento por ella. Saviras fingió no escuchar y amontonó algunas papas en su plato. — No deberías estar cerca de ella, Snape dijo Rousiar. — No es seguro. — Gracias por tu preocupación, Rousiar, respondió Saviras con tristeza. — Pero no es mi propia seguridad lo que me preocupa. Entre todos los Slytherin en la mesa, Regulus Black y Evan Rousiar eran los únicos dos que posiblemente consideraría formar una alianza. Regulus no debería ser demasiado difícil de convencer, considerando el pasado de su futuro. Rousiar iba a ser un poco más difícil, pero recordaba que la familia Rousiar mostraba signos de desacuerdo con los planes del Señor Oscuro. Sin embargo, los pensamientos sobre la guerra tendrían que esperar un poco más. Esta noche iba a hablar con Lily, y Lily a solas, por primera vez en — ¿Qué deben ser más de 20 años? — Han pasado más de 20 años. Ella se había ido más tiempo del que habían estado juntos. Vio destellos de su cabello rojo que rebotaba desde el otro lado del pasillo. Ella debe haber tirado por la ventana sus ideas de convertirse en sanadora. Decidido a luchar contra todo lo que la gente de la mesa de Slytherin representaba. Recordó que sus padres habían estado activos en el ejército durante la Segunda Guerra Mugle. Estaba tan decidida y dedicada a su guerra como sus padres lo habían sido a la de ellos. — Hoy Snape, despierta. Regulus chasqueó los dedos frente a los ojos de Saviras. — ¿No vas a comer? Saviras miró su plato intacto de aburridas patatas. — No, no tengo hambre, murmuró. Empujó su plato a un lado y cruzó los brazos sobre la mesa. — ¿Cómo es que no te vi en la cena de Malfoy el verano pasado? Averi preguntó con su habitual manierismo elegante. — Probablemente porque no te invité, idiota, dijo Saviras sin siquiera mirar en dirección a Averi. Averi debió fingir no escuchar, porque continuó con su historia. — Estábamos todos allí con nuestras familias, señaló Averi a las personas que los rodeaban con su cuchillo. Se inclinó más cerca y bajó su voz a un susurro. — Lo vimos, ya sabes. Mulciver se acercó más desde el otro lado para unirse a la conversación. — En realidad no hablamos con él, dijo. No se nos permitió. Sin embargo, se veía tan impresionante. No puedo esperar para unirme oficialmente a su causa. En algún momento del pasado del futuro, Saviras se había sentido exactamente igual que Mulciver. El Señor Oscuro no ocultó el hecho de que se había convertido en algo de la nada. Algo que le había dejado una impresión duradera cuando conoció al Señor Oscuro por primera vez. Él también había venido de la nada, después de todo. Fue la primera vez que sintió que había una manera de salir de las sombras y convertirse en alguien importante. Cuán equivocado había estado. Sin embargo, Malfoy ha hablado bien de ti, continuó Avery. Esta vez Saviras aguzó el oído. Le dije al Señor Oscuro que eres un excelente pocionador y que sabes mucho sobre las artes oscuras. Entonces, quién sabe, tal vez recibas una invitación pronto. Quizás fue todo lo que Saviras tuvo que decir a eso. El Señor Oscuro no lo invitó personalmente hasta el invierno de su último año en Hawats. Tuvo tiempo para resolverlo todo. Dumbledore anunció el final de la fiesta. Los platos desaparecieron de la mesa y pidió a los prefectos que trajeran a los nuevos estudiantes a sus dormitorios. Sin importarle un carajo si Avery tenía algo más que decir. Saviras corrió hacia la mesa de Gryffindor, accidentalmente chocó a propósito con un laghard de aspecto muy confundido y tocó a Lili en el hombro. Lupin, junto con Alice, ya habían llevado a todos los nuevos de primer año mientras que el resto de la casa había comenzado lentamente a seguir su ejemplo. —¿Torre de astronomía? —preguntó Saviras. —¿Tienes miedo de que nos escuchen? Lili preguntó burlonamente. —Para ser honesto, sí. —Te está molestando Snivellus, Evans. Potter los estaba mirando desde la mesa. Lili lo miró con los ojos entrecerrados. —Oh, maldita sea Potter, no es asunto tuyo. Es asunto mío si te está molestando. —¿Qué parte del no es asunto tuyo no entendiste? Potter le gritó Saviras. Los ojos entrecerrados de Lili se movieron entre los dos hombres. —Ya basta. —Ustedes dos. Potter levantó los brazos en el aire como señal de que se estaba retirando de la discusión. —Vamos, Seb. Lo agarró por la manga y lo arrastró hacia las escaleras. Una vez que pasaron el cuarto piso, Saviras ya no pudo contenerse. —¿Por qué hablas con Potter si todo lo que hace te molesta? —Por la misma razón por la que hablas con tus amigos en Slytherin a pesar de que te molestan, dijo mientras seguían caminando. —Comparto la mayoría de mis clases con ellos. Comparto una sala común y un dormitorio con ellos. Los veo todo el maldito tiempo, así que bien podría estar en buenos términos mientras estoy en eso. —Muy bien, admitió Saviras, y juntos continuaron la subida hasta la Torre de Astronomía en silencio. Capítulo 5 El poder de un cigarro. —Te estás comportando de manera diferente, comentó Lili mientras se inclinaba contra un pilar de la Torre de Astronomía. Saviras estaba mirando hacia el terreno con las manos entrelazadas con fuerza alrededor de la barandilla de cobre. Nunca había sido un fanático de las alturas. La sombra del anochecer se acercaba lentamente a los terrenos. —Traje algo para nosotros, dijo Lili. Buscó a tientas en el bolsillo de su bata y sacó un paquete de cigarrillos. Saviras sonrió. A menudo habían compartido cigarrillos en secreto en su lugar junto al río en Coquehort. —¿Dónde obtuviste esos? —Se los robé al nuevo novio de Petunia. Hubo un desagradable énfasis en el término novio. —Bueno, mira quién se está convirtiendo en un pequeño criminal, dijo Saviras burlonamente. —Le estoy haciendo un favor a mi hermana, de verdad, dijo Lili mientras rompía el sello del paquete. —Odía cuando él fuma. Sacó un cigarrillo del paquete y lo encendió con un chasquido de dedos. —¿Tú me enseñaste eso, recuerdas? Saviras dijo mientras liberaba humo de sus pulmones. Lili le sonrió. —Recuerdo. Lili se apartó del pilar y juntó las manos alrededor de la barandilla junto a él. Por un momento miraron de frente al paisaje cubierto de bosques que tenían frente a ellos. El lago brillaba maravillosamente a la luz del sol poniente. A la mitad de sus cigarrillos, Lili fue la primera en hablar. —Esta mañana, en el tren, dijiste algo sobre ahogarte y morir. ¿A qué se debió todo eso? —¿Qué, no hay preguntas sobre los peces de colores? —No intentes evitar mi pregunta, por favor, dijo con tono irritado. —No me creería si te lo dijera. —Pruébame. Saviras casi había olvidado lo agresiva que podía ser. Inhaló profundamente de su cigarrillo, sintió la nicotina correr por sus venas y exhaló. —Yo, sinceramente, no sé por dónde empezar. Solo estaba tratando de llamar su atención. —No me lo creo. —Te estoy pidiendo que confíes en mí. ¿Sabes qué encuentro tan difícil hacer eso cuando te rodeas de amigos mortífagos? Amigos que constantemente intentan atacar a mis amigos, debo agregar. Lili, estas personas no son mis amigas, y puedo prometerte que no tengo la ambición de convertirme en un mortífago. —Otra vez. Lili lo miró con ojos observadores, como si estuviera tratando de encontrar la mentira en sus palabras. —Entonces, por una vez, Sev, dime la verdad sobre por qué estás tan obsesionado con las artes oscuras, suplicó Lili. —Me asusta ver que algo tan peligroso te traga. —Temo la influencia que ejercen sobre ti esos amigos tuyos. —No son ellos los que me metieron en las artes oscuras. Esa era la verdad. Esa falta es totalmente mía. Ella lo miró con ojos grandes, suplicándole que continuara. —Esto es difícil de explicar para mí, pero lo intentaré, de acuerdo. Lili asintió con la cabeza, probablemente debido a la gratitud de que finalmente pudo admitir dónde había salido todo mal. —Creo que entré en las artes oscuras por la misma razón que nos interesan las historias de terror, como la poesía de Poe o las películas de guerra. —Es esa parte más oscura dentro de todos nosotros la que no siente repulsión, sino que está fascinada con la muerte, el dolor y la destrucción. Sabiras miró hacia el cielo que se oscurecía, pensando mucho en qué decir a continuación. —Supongo que fue la parte más oscura de mí la que quedó cautivada por las artes oscuras. Simplemente comenzó como un interés honesto que se convirtió en una obsesión, y me tomó como una droga. Me levantó desde adentro y hice la vista gorda a la destrucción en el exterior, y lo lamento. Un borde rojo se había formado alrededor de los orbs verdes de Lili. —He cometido un gran error, Lili. Ahora veo eso. Se secó una lágrima con la manga de su bata y preguntó con una voz quebrada, ¿Hay alguna forma de salir de este lío? Sabiras suspiró. —Sé que el señor oscuro conoce mi nombre y está interesado en mis talentos, así que creo que mi única opción sería ir a Dumbledore, confesar y esperar que esté dispuesto a ayudarme. —Hay algo que pueda hacer por ti. Sabiras negó con la cabeza. —Podría pasarme otro cigarrillo. Lili le entregó uno y tomó otro para ella. —Gracias por decírmelo, dijo. Necesitaba escuchar eso. —Entiendes que no puedo deshacer lo que ya sé, le dijo Sabiras en voz baja. Lili asintió. —Lo entiendo y tengo otra pregunta para ti. —Dispara. —¿Por qué me abrazaste esta mañana? Sabiras casi se atragantó con el humo en su garganta. —Am, es porque no te había visto en un tiempo. Más de veinte años de hecho. Solo tenía que asegurarme por mí mismo de que eras real. Las cejas de Lili casi se tocaron cuando frunció el ceño. —Nunca me abrazas. Nunca abrazas a nadie por el asunto. Fue. Extraño. Sabiras tuvo que pensar mucho por un momento. Nos vimos el verano pasado. Lili miró hacia arriba para pensar. Solo una o dos veces al comienzo del verano. Tenía la sensación de que no querías que te vieran conmigo. Sonaba herida cuando lo dijo. —Lo siento si eso es lo que pensaste, dijo Sabiras suavemente. —Sabes, Ev, te estás disculpando muchísimo. —Porque tengo mucho de qué disculparme. —Es solo. Murmuró Lili. Simplemente tuve la sensación de que nos estábamos separando lentamente. Ahora parecía disgustada. Me mantuve alejado de ti porque creía que era la única forma en que podía protegerte, dijo Sabiras. —¿Protegerme de qué exactamente? Dijo ella bruscamente. —De todo el mal que está pasando en mi casa. Lili se quitó el cigarrillo de la boca para protestar, pero Sabiras la detuvo a tiempo. Ahora sé que evitarte no es la forma de hacerlo. Un silencio de bienvenida cayó entre ellos. El calamar gigante había desaparecido por completo bajo el agua y las primeras estrellas habían comenzado a decorar el cielo nocturno. Después de un rato, Lili le dio un codazo juguetón en las costillas. Parecía haberse calmado de todo el bagaje emocional que se había derramado entre ellos. —¿Cómo va todo en casa, Seb? Ella preguntó. —Está ahí y leen bien. Mamá está bien, mi padre sin embargo Sabiras hizo una pausa y levantó los hombros. —¿Tú sabes cómo es? Sabes que aún puedes venir a mi casa si las cosas van mal. Mamá y papá siguen preguntando por ti. Si te hace sentir mejor, este año volveré a casa por Navidad. La boca de Lili se abrió. —¿De verdad vas a volver a casa esta vez? Será mejor que vengas el día de Navidad, mamá y papá estarán encantados. Sabiras tuvo que sonreír. —¿Estaré allí? —prometo. Lili miró las nubes de humo que expulsaba de sus pulmones. —Todavía no me has dicho de qué se trataba esa cosa de morir y ahogarse. Esperaba que lo hubieras olvidado, admitió Sabiras. Quería golpearse a sí mismo por ser lo suficientemente estúpido como para dejar escapar las cosas que había hecho mientras estaba en el limbo. No había forma de que pudiera explicar todo eso sin tener que exponer más sobre el pasado de su futuro. Algo que no quería decirle hasta que ella estuviera lista o hasta que fuera importante para su futuro. Primero quiero hablar con Dumbledore, antes de que sea capaz de empezar a explicarte todo esto. Sea lo que sea, Seb, parece que te metiste en un montón de problemas. Todo lo que pudo hacer fue asentir con la cabeza. —Puedes esperar hasta que lo tenga todo arreglado por mí mismo. —Yo puedo hacer eso. Pasaron el resto del tiempo hablando, principalmente sobre la escuela y todo lo que podían esperar este año de sus lecciones de música a sus búhos. Estaba cerca del toque de queda antes de que abandonaran la torre. Sabiras había esperado que las cosas fueran difíciles, pero en cambio se había sentido como si solo hubieran estado separados durante varias semanas en lugar de varias décadas. Sabiras la dejó en el retrato de Gryffindor, y se prometieron que se reunirían mañana temprano para el desayuno para comparar los horarios de clases. Recordó que habían vuelto a tomar pociones juntos este año, que era el único tema que le importaba tenerla cerca. Con un brinco en su paso, se dirigió a las mazmorras y se maldijo a sí mismo cuando estuvo a punto de entrar en la oficina del profesor por pura costumbre. Tener que volver a compartir una habitación con los estudiantes iba a apestar y tener que fingir ser un estudiante de nuevo iba a apestar aún más. Entró en la sala común, encontró su baúl y su bajo en el dormitorio y se quedó dormido al instante. Capítulo 6, Un momento de paz Por costumbre, Sabiras se despertó temprano, se dio una ducha rápida y se puso una túnica limpia. Años de deslizarse como un murciélago a través de las sombras como espía le habían enseñado un par de cosas sobre el sigilo. Por lo tanto, estaba satisfecho al ver que ninguno de sus compañeros de habitación lo había despertado caminando de puntillas por el dormitorio. Le frustraba muchísimo que su viejo baúl estropeado contenía trastos viejos igualmente estropeados. Al comienzo del sexto año en su pasado, puso en marcha su propio laboratorio de pociones en un calabozo oculto y vendió pociones a los estudiantes para ganar un poco de dinero extra. Comenzar un año antes solo podría ser más beneficioso. Para su sorpresa, Lily ya estaba sentada en la mesa de su casa, mordisqueando una tostada. Sabirá se dio cuenta de que lo último que había comido era el sándwich que Lily le había dado en el tren el día anterior y su estómago gruñó ruidosamente en protesta. «Buenos días» murmuró Lily adormilada mientras él se sentaba a su lado. «Buenos días», murmuró en respuesta y se sirvió unas tostadas y mermelada. Lily estaba inclinada sobre un nuevo horario de clases. «¿Dónde encontraste eso?» Preguntó Sabirá. Lily señaló la mesa del profesor. Me dio curiosidad, así que tomé el mío del montón de Gryffindor. Sabirá se acercó a la mesa del profesor, encontró su nombre en la pila de horarios de Slittering y se sentó de nuevo junto a Lily. «¡Oh mira!» Lily señaló con entusiasmo. «Tenemos pociones, defensa contra las artes oscuras, astronomía, música y cuidado de criaturas mágicas juntos». Sabirá miró su agenda con confusión. «Por favor, recuérdame por qué elegí cuidar de las criaturas mágicas en lugar de la aritmancia». «¿Por qué te lo dije, recuerdas?» Lily dijo casualmente. «No debería haberte escuchado. Eres extrañamente olvidadizo, Sebby. No recuerdas por qué lo elegimos juntos. Por favor, recuérdamelo antes de que empiece a lamentar esta decisión incluso más de lo que ya lo estoy. ¿Por qué el profesor Ketoleburn está cubriendo muchas aves mágicas este año? Pájaros mágicos raros con ingredientes raros de pociones adheridos a sus cuerpos, podría agregar. Haces que parezca que tienes la intención de matar a los pájaros por sus plumas, lo cual, si no me equivoco, no es la intención principal de la clase. Los labios de Lily se adelgazaron de una manera muy parecida a la de Petunia. Solo deseo acariciar al pájaro mientras arranco suavemente una o dos plumas sueltas, muchas gracias. Un recuerdo golpeó a Saviras en la cara como un ladrillo macizo. Había abandonado esta clase debido a otra pequeña discusión entre él y Lily y la había cambiado por aritmancia. Al menos ahora tenía una clase que seguir que no era un arrepentimiento total de su vida pasada y no tenía una discusión con Lily. Este día podría haber comenzado enormemente si no hubiera sido por la aparición de los merodeadores. Se te permite siquiera estar sentado en esta mesa, es ni bellos. Sirius le ladró. De acuerdo con las reglas de la escuela. Puedo sentarme en cualquier mesa que me plazca, maldita sea, a menos que sea el día de una ceremonia en particular, como el día de la selección o durante la graduación, respondió Saviras. Sirius pareció desconcertado por la declaración inesperada que había hecho Saviras. Entonces, para responder a tu pregunta, Black, ¿puedo sentarme en esta mesa tanto como tú? Parece que tu amigo Mulciber piensa lo contrario, dijo Sirius, moviendo la cabeza en dirección a Mulciber al otro lado del pasillo. Saviras miró por encima del hombro de Sirius y vio una expresión de puro horror e incredulidad en el rostro de Mulciber. No podría importarme menos, dijo Saviras y le dio otro mordisco a su tostada. Potter, Black, Lupin y Pettigrew estaban ahora sentados y apilando el desayuno frente a Saviras y Lily. Lupin, los engranajes de la mente de Saviras comenzaron a agitarse. Lupin no se veía tan mal como solía hacer poco antes y después de su transformación, por lo que pasaría un tiempo antes de la próxima luna llena. Damocles Bell viera el nombre del pionero que creó la poción de muerte de lobo, el único problema era que, en este momento, la poción aún no había sido inventada. Saviras se maldijo a sí mismo diciendo que no sabía la receta completa de la parte superior de su cabeza. Y se hizo una nota mental para escribir una carta a Damocles sobre este asunto lo antes posible. Potter estaba mirando los dos horarios que estaban sobre la mesa. Agu, ¿por qué tenemos tantas clases con los Slytherin? Es el débil intento de Hogwarts de obligar a los Gryffindors y Slytherins a trabajar juntos en unidad contra las fuerzas del mal que están tratando de penetrar el castillo desde el exterior. Declaró Saviras con total naturalidad. Y supongo que lo sabrás todo, ¿no es así, es ni bellos? Potter dijo en voz baja y burlona. Lily puso los ojos en blanco y golpeó la mesa con los puños. Ya basta, los dos y Rimas Rimas levantó la vista de su plato de arenques ahumados con sorpresa, como prefecto, es tu deber evitar que ocurran estas molestas discusiones. Así que la próxima vez que esto suceda, es tu turno de dividirlos. Saviras miró hacia otro lado molesto mientras Potter mostraba una mirada de puro descontento. Lily dejó escapar un suspiro audible y cambió la conversación. Peter, obtuviste esa nueva versión actualizada del libro estándar de hechizos para amuletos. Peter, que tenía la boca llena de tostadas, asintió con la cabeza. Am. Lily dijo Saviras, tu primera lección conmigo son pociones dobles, no encantamientos. Eh. Pero dice aquí mismo, oh, lo entiendo. Hoy es martes, no lunes. En cuestión de minutos, el gran comedor se había inundado con el resto de los estudiantes y varios profesores estaban repartiendo los nuevos horarios de clases. Será mejor que vaya a buscar mis libros al piso de arriba, dijo Lily mientras se levantaba de la mesa. Guárdame un asiento, ¿quieres ser? Lo haré, le gritó Saviras mientras ella corría hacia la gran escalera. Los cuatro merodeadores devoraron su comida y luego siguieron el camino de Lily hasta su dormitorio. Sin importarle que estuviera recibiendo muchas miradas confusas de los griffindors en la mesa, terminó su desayuno en paz. Luego se dirigió a las mazmorras para recoger sus libros y suministros, luego se dirigió al salón de clases. El aula de pociones todavía estaba vacía. Era el mismo aula en la que había sido profesor más tiempo que alumno. Estar sentado detrás del escritorio de un estudiante en la parte trasera del salón en lugar de pararse frente a ellos se sentía mal. Fingir ser un estudiante iba a ser, no. Él es estudiante. Un estudiante que por casualidad tiene un vasto y extenso conocimiento, mucho más allá de su edad. Buenos días señor Snape. Sabirás reconoció la alegre voz de inmediato. Miró a su antiguo profesor y colega con un nuevo par de ojos. ¿Tuviste un buen verano? Preguntó Slugorn mientras se dirigía hacia el escritorio del profesor. En realidad, no, a decir verdad. Slugorn lo miró desde el otro lado del salón. Todo bien en casa. No señor, no está bien. Slugorn dejó sus cosas en el escritorio del profesor y se acercó a Sabirás arrastrando los pies. ¿Hay algo de lo que desee hablar? Todavía no, señor, pero lo haré más tarde si está bien. Eso está bastante bien, supongo. Cuando estés listo, hay antes de que me olvide. Slugorn sacó un pequeño rollo de pergamino enrollado de su bolsillo y se lo entregó. El director Dumbledore envía sus saludos. El resto del quinto año, los Slithereens habían comenzado a llegar y Sabirás rápidamente escondió el pergamino en su mochila. Roussiar tomó asiento frente a él con Avery. Mulciver, sin embargo, ignoró a Sabirás con la nariz en alto y se sentó lo más lejos posible de él. Perfecto. Justo como quería que fuera. Un momento después, los Gryffindors, con una entrada mucho más ruidosa que los Slithereens, irrumpieron. Lily vio a Sabirás en la esquina y se sentó junto a él, aplaudiendo con entusiasmo. Extrañé hacer esto, Seb. Espero que podamos hacer algo difícil y preciso. Slugorn se aclaró la garganta. Tranquilízate por favor, cálmate. Eso significa que tú también extrañas a Vanity. Es mi deber recordarte que pasarás por exámenes muy importantes a finales de este año para demostrar cuánto has aprendido sobre la composición y los usos de las pociones mágicas. Slugorn respiró hondo. Hoy vamos a hacer una poción que a menudo usan los estudiantes que están en sus años de exámenes porque alivia la ansiedad y la agitación. Sabirás sabía exactamente de qué estaba hablando el profesor. El borrador de la paz. Una poción particularmente complicada de hacer y una que había hecho en calderos llenos para vender cuando se acercaban los exámenes. La poción había sido una mina de oro y podía prepararla con los ojos cerrados. Es el borrador de la paz la voz de Slugorn hizo eco del pensamiento de Sabirás. Puede encontrar las instrucciones y los ingredientes en la pizarra. Buena suerte. Lily miró emocionada a Sabirás. Parece complicado, ¿no te parece? Sabirás sonrió y colocó el mortero de piedra frente a Lily. Te dejaré aplastar la piedra lunar. Capítulo 7 Un dulce pluma de azúcar. Se dirigió a la biblioteca, encontró un asiento en un rincón oscuro y comenzó a escribir una carta a su madre. Past. Sabirás miró a su alrededor y vio que Regulus Black se había materializado frente a él, quien, sin invitación, se sentó a su lado en la mesa. ¿Qué te trae por aquí? Sabirás murmuró sin quitar la pluma del pergamino. Curiosidad, dijo Regulus mientras sacaba un sándwich de desayuno de su bolso. Si se trata de Lily, puede guardar el aliento. No se trata de ella, dijo Regulus con la boca llena de pan. Te vi con tu madre en Kings Cross el otro día haciendo eso del lenguaje de señas y me hizo dudar de algo. Medio molesto pero medio sorprendido por la inesperada pregunta de Regulus, Sabirás dejó su pluma y miró hacia arriba. ¿Qué es lo que deseas saber? Bueno, siempre pensé que la magia era principalmente una cosa verbal y lingüística, pero como tu madre no conoce el sonido de las palabras, ¿cómo realiza la magia? Sabirás tuvo que pensarlo detenidamente antes de responder. La magia de su madre es diferente a la de otros magos. No es nada parecido a ser un Squibb, pero tampoco es comparable a lo que podría usar cualquier mago normal. Su magia es única por derecho propio. Donde escuchamos una voz en nuestra cabeza, su proceso de pensamiento consiste en imágenes y palabras impresas, comenzó Sabirás. Su magia se forma en una parte diferente de su mente y está fuertemente influenciada por sus pensamientos y recuerdos. Regulus lo miraba con atención, todavía masticando su sándwich. Ella es excepcional con la magia sin varita, agregó. Estoy bastante celoso de sus habilidades para decirte la verdad. Antes de que Regulus pudiera responder, los ojos de águila de la señora Pince lo vieron, lo que hizo que casi se ahogara con su sándwich. Comida. En la biblioteca. ¿Estás loco? Afuera. Ustedes dos. Tantos Sabirás como Regulus sabían que era mejor no discutir con la bibliotecaria. Entonces, rápidamente empacaron sus pertenencias y corrieron hacia la sala común de Slithering. Solo un puñado de estudiantes estaban presentes, ya sea descansando en sillas o haciendo tareas escolares. Se sentaron en un nicho de la habitación, recuperando el aliento. Regulus miró a su alrededor para asegurarse de que no los estuvieran escuchando. Sabirás, susurró, porque tengo la sensación de que ya no estás interesado en unirte a la causa. Los ojos de Sabirás lo miraron agudamente y bajó la voz. Porque tengo la sensación de que tú tampoco. Por un momento ninguno de los dos dijo una palabra, solo se miraron fijamente el uno al otro, como si ambos estuvieran tratando de encontrar una intención subyacente. Discutiremos esto más tarde, dijo Sabirás entre dientes, y Regulus asintió con la cabeza. Ahora, si me disculpas, tengo que terminar de escribir una carta a mi madre. Sabirás tomó la carta a medio terminar, la pluma y la tinta de su bolso y continuó escribiendo. Regulus debió pensar que era una buena idea hacer lo mismo y juntos escribieron a sus familias en silencio. No fue hasta la cena que volvió a ver a Lily. Una vez más, para disgusto del merodeador, se sentó en la mesa de Gryffindor a su lado. ¿Cómo fue tu primer día? Le preguntó mientras se servía un plato de tomates en rodajas. Maravilloso, respondió ella. Quiero decir. ¿Con qué frecuencia te sientes al lado de alguien en la clase de pociones? Arriesgándote a modificar las instrucciones que nos dieron, solo para crear el borrador de paz más perfecto que jamás se haya hecho. Alice, que se había sentado frente a ellos, asintió con la cabeza. Nos obtuviste 20 puntos por cada una de nuestras casas el primer día. Yo diría que es bastante impresionante. Gracias, Alice, dijeron Lily y Sabirás al unísono. Después de varios mordiscos, la cara de Lily pasó de la alegría a la tristeza. Casi me olvido de decirte esto, Seb, pero escuché a alguien decir que la esposa del profesor Slugorn falleció este verano. La comida en su boca se volvió amarga. Yo no sabía eso, dijo mientras inconscientemente picaba sus tomates. Ya no sentía hambre. En su vida anterior ni siquiera sabía que Slugorn tenía una esposa hasta que lo conoció en el limbo. Por alguna razón, la noticia de que la esposa de Slugorn fallecería pronto pesaba mucho en su corazón. Ojalá pudiéramos hacer algo por él, dijo Lily con tristeza. Tengo una idea, dijo Sabirás. Deberías conseguirle un pez dorado, como hiciste por mí. Sabes, estaba pensando exactamente lo mismo, Seb, dijo Lily con un tono de sorpresa. Lo arreglaré cuando lo veamos de nuevo el próximo jueves. ¿Qué van a hacer ustedes dos esta noche? Preguntó Alice. Ya que vas a ir a las cocinas para encontrarte con Frank, respondió Lily burlonamente, Mary y yo vamos a pasar el rato en nuestro dormitorio jugando juegos. Sabirás miró a ambas chicas con incredulidad. No van a empezar ustedes dos con su tarea. Lily frunció el ceño. ¿Por qué deberíamos? Es solo el primer día. ¿Por qué este es el quinto año? Es nuestro año más difícil hasta ahora. Tenemos búhos en camino. Lily lo miró como si estuviera mirando desde un par de anteojos invisibles. Los búhos no son hasta fin de año, se quejó. El hecho de que ya estaba preocupado por sus estasis en el tercer año no significa que lo estemos, señor, aprensivos. Sabirás levantó los hombros. Solo te lo advierto. ¿Te vas a arrepentir de haber postergado cualquier cosa este año? Oh, ¿y cómo es que lo sabe todo? Tenía que pensar en una mentira, y rápido. Lucius me advirtió, dijo. ¿Te acuerdas de Lucius Malfoy? ¿Te refieres al señor Coletta que siempre estuvo acompañado por su linda novia rubia? Sí, es difícil no recordar un personaje tan intrigante. No tenía idea de lo que le sucedió a la familia Malfoy durante la batalla de Hawats. Quizás los tres habían muerto durante la batalla, pero una parte de él no se sorprendería si Lucius finalmente hubiera tenido la oportunidad de escapar de sus errores. Se preguntó si Lucius podría potencialmente formar un aliado. Pero en este punto probablemente ya estaba demasiado metido en la causa y con su larga línea de supremacía de sangre pura, tampoco era probable que Lucius fuera un aliado leal. La voz de Lily lo devolvió al presente. ¿Qué vas a hacer esta noche, Sebby? Recibí una invitación de Dumbledore para visitar su oficina. Alice lo miró con curiosidad. Debe ser algo importante si quiere hablar contigo el primer día de clases. Lo es, respondió Saviras. Me metí en un lío que tengo que arreglar. Alice asintió con la cabeza en comprensión. Saviras sabía que Lily no diría nada de lo que compartieran entre ellos en la cima de la torre de astronomía. Pero el hecho de que él estuviera involucrado en las artes oscuras tampoco era un secreto absoluto. Me contarás todo sobre tu reunión de mañana. Lily le preguntó. Voy a. Saviras siguió a Alice y Lily hasta el séptimo piso e intercambió sus buenas noches frente a su retrato de la sala común. Mientras caminaba por el pasillo hacia la gárgola de piedra en el séptimo piso, escuchó un crujido detrás de él. Saviras enderezó la espalda y bajó la voz. No intentaría seguirme si fuera tu Black. ¿Cómo diablo supiste que era yo, Snivellus? Sirius había aparecido detrás de un tapiz, su varita ya en su mano. ¿Vas a decirme por qué me estás siguiendo, o simplemente tenías ganas de hechizarme por detrás? Necesito que dejes de tener esa influencia de banda en mi hermano pequeño, ladró Sirius enojado, negándose a bajar su varita. Es curioso, pensé que él ya tenía un hermano mayor para ser una mala influencia para él, pero con mucho gusto me encargaré de ti si ya no estás a la altura. Eso no es gracioso Snape y lo sabes. Su varita estaba sujeta con tanta fuerza en su mano que parecía que iba a partirse por la mitad. Algo está pasando contigo y no me gusta. Saviras dio unos pasos hacia adelante, casi tocando la varita extendida de Sirius. Vaya, entonces, maldíceme. Sirius parecía confundido ante la situación. ¿Por qué no te defiendes? Saviras ignoró la pregunta. Estoy bastante conmovido por tu repentina demostración de amor fraternal. Hay algo que deba tener en cuenta. No le hagas daño. Sirius se estremeció un poco, perdiendo su postura por lo de más estable. Eso es todo lo que pido. Saviras dio otro paso hacia adelante, la punta de la varita de Sirius tocando su pecho. Lo prometo, dijo con frialdad, si prometes dejar de perseguirme. Sirius perdió la calma por completo después de escuchar la palabra Douging. Saviras se inclinó y bajó la voz. Sé lo que eres Black, al igual que tus pequeños amigos merodeadores. Entonces, si yo fuera usted, sería un poco más cuidadoso o podría dejarlo escapar accidentalmente. Sin otra palabra y una mirada de puro veneno, Sirius se apresuró hacia la sala común de Gryffindor. Saviras, sintiéndose bastante satisfecho consigo mismo, continuó caminando por el pasillo hasta que se paró frente a la gárgola de piedra. Respiró hondo, murmuró, pluma de azúcar y la gárgola de piedra se hizo a un lado, revelando una escalera de piedra en espiral. Era hora de enfrentar al director una vez más. Capítulo 8, El Gran Mago. Fauke se sentó en su percha mirando a Saviras con una mirada de curiosidad y sospecha. A través de la ventana de la torre se podía ver el campo de Quidditch brillando bajo el sol poniente. Aparte de una colección notablemente más pequeña de libros e instrumentos de plata, la oficina de Dumbledore se veía exactamente como en el futuro. Buenas noches, señor Snape. Dumbledore estaba sentado detrás de su escritorio. Sus brillantes ojos azules estaban mirando hacia arriba desde detrás de sus anteojos de media luna. Por favor tome asiento. Sin embargo, Saviras permaneció de pie. Se sentía como si fuera ayer cuando había visto desvanecerse la luz en los ojos del anciano. Ver al hombre de nuevo, un poco más joven e ignorante de su futuro, fue un espectáculo extraño para la vista. Sus emociones abrieron una brecha en su corazón y su mente. Estaba enojado por todos esos años de ser utilizado como peón. Pero también agradecido, porque Dumbledore era el único que tenía fe en él cuando nadie más la tenía. Nadie te ha dicho nunca que es de mala educación pinchar dentro de la mente de alguien sin su permiso. Saviras dijo sombríamente. Dumbledore no parecía preocupado por el arrebato de Saviras. Supuse que querías que viera, pero si ese no es el caso, me disculpo y prometo que no volverá a suceder. Saviras gruñó. Al menos podrías haber intentado ser un poco más sutil. ¿Qué recuerdo exactamente lograste sacar de mi cerebro? Ante eso, la sonrisa de Dumbledore se desvaneció un poco. Te vi morir de una muerte espantosa, lo que despertó mi curiosidad, ya que estás parado frente a mi vivo y bien. Con los brazos cruzados, Saviras reflexionó sobre qué palabras podrían comenzar a describir todo lo que le había sucedido. ¿Le apetece un poco de té, tal vez? Preguntó Dumbledore. Saviras asintió y lo vio conjurar una tetera junto con dos tazas. Mientras le servía a ambos una taza de té caliente, Saviras cedió y se sentó frente a Dumbledore en su escritorio. Ambos bebieron un poco de té en silencio. Saviras se relajó un poco, perdiendo la tensión que se había ido acumulando dentro de él con cada paso en la escalera de caracol. Si estás dispuesto, dijo Dumbledore, podrías explicarme por qué tienes un recuerdo de tu propia muerte. Saviras tuvo que vaciar su té antes de que pudiera reunir el valor para abrir la boca. Es porque morí, señor, en el futuro. Entonces, ¿cómo es que ha logrado viajar al pasado? Un poderoso tornero del tiempo, tal vez. No es nada de eso. Lo que sucedió fue que me dieron una opción cuando morí. Podría decidir seguir adelante o volver al pasado y corregir mis errores. Cuando morí, me encontré. Pero Dumbledore levantó la mano para abstenerse de continuar. Tan fascinado como estoy por tu regreso milagroso en el tiempo, no creo que sea mi lugar saber qué sucede después de que dejamos el mundo de los vivos. Aunque molesto porque se vio interrumpido en su intento de explicar la situación, también estuvo de acuerdo con la declaración de Dumbledore. Como se las había arreglado para regresar no era relevante. Lo relevante es el motivo. Debe ser algo de gran importancia para ti continuó Dumbledore, si eliges volver a una vida llena de guerra, en lugar de una muerte pacífica. Con el debido respeto, señor, pero no fue la guerra lo que me hizo elegir volver. Los ojos de Dumbledore brillaron detrás de sus anteojos de media luna. ¿Qué es entonces, que te hizo volver? A pesar de sí mismo, Savira sonrió. Lo hice por Lily. Dumbledore se rió. Por la señorita Evans. ¡Qué entrañable! Sintiéndose un poco avergonzado, Savira sintió que sus mejillas se ruborizaban. Sin embargo, no es solo porque la amo, también es porque ella es de vital importancia para el curso de la W, pero Dumbledore lo interrumpió de nuevo. Su regreso, señor Snape, resultará en situaciones que ya no se desarrollarán de la forma en que las recuerda. Las alteraciones en su línea de tiempo no se pueden evitar debido a lo que sabe. Las cosas que sabe de su pasado pueden ser útiles para nosotros, pero no hay garantía de que su conocimiento sea la verdad. ¿Lo entiendes? Savira se tomó un momento para procesar lo que Dumbledore había dicho. Creo que sí. Dumbledore le sirvió a ambos un poco más de té. Bien. Debe ser una carga pesada llevar el conocimiento de saber quién vive y quién muere y, sin embargo, le pido que no lo comparta conmigo ni con nadie más. Dumbledore se inclinó un poco más cerca. Sus manos cruzadas sobre el escritorio. Algunas cosas están destinadas a ser señor Snape, trate de encontrarlo dentro de usted para aceptar eso en lugar de dejar que lo agobie. Lo intentaré dijo Savira suavemente. Dumbledore se sentó de nuevo con la espalda recta. Antes de que te vayas, hay algo que pueda hacer para que esta transición sea más fácil para ti. Pensando en la conversación que tuvo con Lily, sería lo correcto pedir la protección de Dumbledore. ¿Hay algo que podrías hacer por mí? Saviras bajó un poco la voz, no queriendo ser escuchado por los retratos en las paredes. Me metí en muchos problemas dentro de mi propia casa. Yo. Yo tenía la intención de convertirme en un mortífago, y ahora el señor oscuro se ha interesado por mí. ¿Es protección lo que buscas? Sí, porque tengo la intención de desconectarme de esos lazos y no se verá bonito cuando eso suceda. Veré qué puedo hacer por ti. Dumbledore se puso de pie y Saviras lo tomó como una señal de que era hora de irse. Una vez que se paró en el umbral entre la oficina y la escalera de caracol, Saviras recordó que tenía una última cosa que preguntar. Director, antes de irme, hay una cosa más sobre la que me gustaría conocer su opinión. ¿Qué quieres saber? Se trata de Lupin. Señor Snape, hicimos el acuerdo el año pasado. Lo siento señor, interrumpió Saviras, no tengo intenciones de venderlo al ministerio. Lo que quise decir es que conozco una poción, que técnicamente no se ha inventado hasta un futuro cercano, que podría ayudarlo. Los ojos de Dumbledore se agrandaron. Quiere decir que habrá una cura para esta enfermedad. Desafortunadamente, no es una cura. Lo que hace la poción es crear la capacidad del hombre lobo para mantener su mente humana una vez transformada. Las transformaciones aún ocurren, pero el hombre lobo ya no será una amenaza. ¿Y quién es el responsable de esta invención? Es Damocles Bellby y como no puedo recordar la forma exacta en que se hace la poción, deseo contactarlo y encontrar una manera de crearla antes. Eso es algo muy noble por tu parte. ¿Por qué el repentino cambio de actitud? Para decirle la verdad, señor, es porque me aterrorizan los hombres lobo. Bastante justo, haya algo que necesites para lograr esto. Voy a necesitar mi propio laboratorio de pociones, porque esta poción va a ser complicada y difícil de perfeccionar. Hablaré con el profesor Slugorn al respecto por ti. Por ahora, le deseo buenas noches y, por favor, si hay algo que considere demasiado importante para que no se lo diga, conozca la contraseña. Buenas noches director. Gracias por tu ayuda. Sabirás cerró la puerta detrás de él y bajó la escalera de caracol. Había esperado un pasillo vacío, pero en cambio una Lily de aspecto muy impaciente lo estaba esperando. Por favor, no me digas que me has estado esperando todo este tiempo. Lily negó con la cabeza. No, solo he estado aquí unos minutos. Por alguna razón en particular, estás. Pero Lily ya lo había agarrado por la manga y lo había arrastrado hasta la gran escalera. Te va a encantar este SEV. Sabirás notó que muchos estudiantes, junto con varios profesores, se dirigían hacia los terrenos. Juntos siguieron al resto hacia el oscuro campo de Quidditch y subieron a la zona de asientos. ¿Te importaría decirme qué está pasando, Lily? Solo mira hacia arriba, espera, y luego verás, chilló de emoción. Después de varios momentos, un destello de luz se reflejó en el rabillo del ojo. Pronto empezaron a seguir más, hasta que el cielo nocturno se iluminó con una lluvia de estrellas fugaces. No es hermoso, SEV. Los ojos de Lily estaban enfocados en el cielo, pero Sabirás tenía sus ojos en ella. Era difícil de creer que solo habían pasado dos días desde que regresó de entre los muertos. Por primera vez en su segunda existencia había admitido abiertamente que Lily era la mujer que amaba. Para Dumbledore, nada menos. Estaba eternamente agradecido con Dumbledore por haberle hecho comprender que sus experiencias del pasado del futuro no significaban que fueran relevantes para su nueva vida. Había muerto tratando de proteger al hijo de la mujer que estaba a su lado. Ahora tenía la oportunidad de protegerla, para que pudiera estar viva para verlo. Capítulo 9, El vuelo del Snidhead La primera lección de defensa contra las artes oscuras resultó, como se esperaba, una gran decepción. Una vez más tuvieron que lidiar con otro profesor incompetente, que parecía que se había graduado el año anterior y había tomado el trabajo por pura desesperación. Lo único bueno de esto fue que pudo ver a Lily luchar, como solía hacer su hijo, para mantener la calma contra la maestra. Lo malo era que no solo los merodeadores se estaban metiendo con el ahora, sino también Mulciver, Avery y varios otros de su propia casa. Sabiras tuvo que recordar ese momento en que Potter también había tenido suficiente de lidiar con otro maestro incompetente y había iniciado su propio grupo secreto para rebelarse contra las fuerzas de El señor oscuro. Tomó nota mental de ese momento. Si realmente cortara sus lazos con el señor oscuro, no podría hacerlo sin apoyo. La siguiente lección fue la transfiguración con los Uffle Puff. Era la primera vez que se encontraba cara a cara con la profesora MC Gonagal desde su regreso. Conociéndola como una fanática del Quidditch, recordó todas esas veces que habían hecho apuestas en los equipos de Quidditch de su casa. Personalmente, nunca le había importado mucho el deporte, pero era algo que los había acercado más como colegas. En el fondo, se sintió un poco decepcionado de que ella lo mirara como un estudiante más. Se le pidió a Frank Longbottom que le entregara a cada estudiante un caracol de una caja, Sabiras tenía una vaga idea de lo que iban a hacer. Confirmando su sospecha, MC Gonagal comenzó a hablar sobre la teoría del hechizo desaparecido. Sonriendo para sí mismo, pensó en los cientos de pociones desastrosas que había desaparecido de los calderos de sus estudiantes. Miró a su caracol, que intentaba muy lentamente escapar por el borde de la mesa. Sabiras lo empujó suavemente con su varita. Engorgio murmuró, y el caracol creció diez veces su tamaño normal. Los ojos de halcón de MC Gonagal habían tomado nota y miraron el gran caracol que cubría el escritorio de Sabiras. ¿Señor Snape, eso no es? Pero Sabiras ya estaba por delante de ella. Con un suave movimiento de su varita dijo Evanesco y el caracol se desvaneció en la nada. MC Gonagal lo miró fijamente por encima de sus gafas cuadradas. Siente la necesidad de lucirse, señor Snape. Solo un poquito, profesor, admitió. Siéntete libre de usar ese talento ayudando a otros que están luchando con el hechizo y diez puntos para Slytherin, por impresionarme. Se volvió hacia la pizarra para agregar información adicional. Sabiras se puso de pie y caminó hacia un Frank de aspecto muy confundido al otro lado del salón de clases. No creo que los caracoles lo aprecien cuando desaparecen sin sus casas, Frank. Después de la herbología, esperó a que Lily llegara junto a la cabaña de Hagrid, donde se suponía que debía ser la primera lección sobre el cuidado de las criaturas mágicas. El profesor Ketoleburn, ya un anciano, le recordaba mucho a Sabiras a Loure a las Tormudi. Incluye cicatrices y pierna faltante. El profesor sostenía una pequeña jaula, cubierta con una toalla. Pensé que traería una sorpresa conmigo para tu primera lección, dijo a los pocos Slytherins que habían elegido el tema. Te va a encantar ver a esta criatura, oh, ahí están. Los Gryffindors habían llegado y Lily se acercó a Sabiras. ¿Alguna idea de lo que tiene? Sabiras negó con la cabeza. Ni idea. Por favor, acércate un poco más y forma un círculo a mi alrededor. Los estudiantes avanzaron arrastrando los pies mientras el profesor Ketoleburn colocaba la jaula sobre una roca plana. El santuario de raras criaturas mágicas tuvo la amabilidad de prestarme este extraordinario espécimen. Sacó la toalla de la jaula, revelando un pequeño pájaro dorado perfectamente redondo con un pico largo y delgado y ojos rojo rubí. ¿Alguien puede decirme qué tipo de criatura es esta? Varias manos de estudiantes se levantaron en el aire, pero Sabiras fue el más rápido. Joven, señaló el profesor Ketoleburn a Sabiras. ¿Cuál es tu nombre? Es Sabiras Snape, señor, y ese pájaro es un sniet dorado. De hecho lo es, señor Snape, respondió Ketoleburn, y también puede decirme por qué el sniet dorado es una criatura tan rara. ¿Por qué en el siglo XI se hizo popular cazarlos por sus propiedades mágicas o simplemente por deporte, dijo Sabiras como si leyera monótonamente un libro? En el siglo XIII, la criatura se utilizó por primera vez en el juego de Quidditch, a menudo matándola en el proceso de atraparla. Bien dicho, señor Snape. Diez puntos para Slytherin. El profesor Ketoleburn empezó a parlotear sobre las alas especiales de la criatura cuando Sabiras vio a Potter imitándolo por el rabillo del ojo. ¿Qué pasa Potter? Cabreado de que yo supiera algo sobre Quidditch que tú no. Desde cuando te importa un carajo todo lo relacionado con el Quidditch, se burló Potter. Yo no dijo Sabiras con total naturalidad. Pero leo Potter. Le recomiendo que abra sus libros algún tiempo y aprenda un par de cosas, a menos que tenga miedo de que pueda dañar su ignorancia, por supuesto. Potter frunció el ceño y se volvió hacia sus amigos. Lili se echó a reír, bien dicho, se vio. A Sabiras no le importó el hecho de que llamó a Potter, pero hacer reír a Lili lo hizo sentir confuso por dentro. Lili, susurró. Tenemos que encontrar una manera de poner nuestras manos en ese pájaro. ¿Cuáles son sus propiedades? Lili susurró en respuesta. Sus plumas se usan en una poción muy difícil que deseo hacer. ¿Y qué poción sería esa? Félix Falichis. La boca de Lili se abrió. Se, eso es extremadamente difícil de hacer, sin mencionar que lleva una eternidad prepararlo. Seis meses para ser exactos, pero no está de más intentarlo, ¿verdad? Sabiras tuvo que pensar en lo que Dumbledore le había prometido acerca de intentar conseguirle un aula de mazmorras para trabajar en la poción matalobos. Nunca antes había intentado crear Félix Falichis. Fue la oportunidad perfecta para probarlo sin miedo a ser interrumpido. ¿Cómo crees que vamos a sacar a ese pájaro de su jaula? Sabiras levantó los hombros. Supongo que pregúntele al profesor Ketoleburn si podemos retenerlo después de clase. Creo que tengo una idea mejor. Lili mostró un brillo travieso en sus ojos. Un brillo que Sabiras no había visto en mucho tiempo. Sabía por experiencia que iba a causar una interrupción de clase y potencialmente un caos. Sea lo que sea, no te detendré. Hey Potter dijo Lili. Sí, señorita Evans respondió Potter feliz. ¿Estás preparado para un desafío? Sabiras se echó hacia atrás luciendo divertido mientras observaba cómo se desarrollaba la situación. Esto iba a ser bueno. Potter mostró una estúpida sonrisa en su rostro. Por supuesto, ¿qué es lo que tienes? ¿Crees que puedes atrapar a ese pájaro sin hacer que vuele? Parece todo un desafío, Evans. ¿Qué obtengo a cambio si lo hago? Iré a esa cita contigo a Hoxmeade que sigues pidiéndome. Joder, no. Una conmoción de miedo atravesó el cuerpo de Sabiras. No había forma en el infierno de que Potter tuviera una cita con ella. De ninguna manera en el infierno Potter iba a atrapar a ese pájaro primero. Tenía que agarrarlo antes de que lo hiciera Potter. Él tenía que. La estúpida sonrisa de Potter se convirtió en una amplia sonrisa. Desafío aceptado. Mejor prepárate Potter. Dijo Lili mientras cubría su varita con la manga. A lo homora, susurró en voz baja, y la pequeña puerta de la jaula se abrió de golpe. Por un breve momento, el pájaro no se dio cuenta de que la jaula se había abierto, pero que Toleburn se enganchó rápidamente. Oh, no, 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 gritó, pero ya era demasiado tarde. El pájaro salió disparado de la jaula y voló en un millón de direcciones diferentes. Rápido. Gritó que Toleburn. Intenta aturdirlo. Sabiras no tuvo que pensarlo dos veces. Él y Potter rápidamente se apresuraron hacia el borde del bosque prohibido, lanzando hechizos deslumbrantes en un intento por atraparlo. El profesor, junto con los otros estudiantes, hicieron lo mismo. Se estaban lanzando docenas de hechizos asombrosos, y Sabiras vio su oportunidad cuando vio que Potter le daba la espalda mientras se deslizaba por las copas de los árboles. Estupefi gritó Sabiras, y golpeó a Potter en la espalda, y lo vio caer al suelo del bosque. Sus ojos todavía estaban en el esniet, que ahora estaba dando vueltas alrededor de un gran pino. El resto de su clase debió haber tomado un rumbo diferente, ya que ninguno de ellos estaba cerca y Sabiras aprovechó su oportunidad. Estupefi, gritó y golpeó al pájaro en el pecho. Lo atrapó justo a tiempo mientras caía, esperando no haber matado a la criatura en el proceso. Se guardó con cuidado el pájaro en el bolsillo, se alejó de los árboles y regresó al jardín. Se quedó allí esperando un rato hasta que todos los estudiantes hubieran regresado. Alguien debió haber encontrado a Potter, cuando regresó a través del claro también, claramente enojado por no haber podido atraparlo. Lili corrió rápidamente hacia Sabiras en pánico. Mierda, Seb, ¿qué he hecho? El profesor que Toleburn me va a matar si descubre que fui yo. Sabiras le guiñó un ojo. No te preocupes, susurró, tengo el pájaro aquí en mi bolsillo. Se protegió del grupo y sacó el pájaro aturdido de su bolsillo. Intenta coger algunas plumas, rápido. Lili arrancó suavemente algunas plumas de su pequeño cuerpo y se las guardó en el bolsillo. Voy a llevárselo al profesor, dijo Sabiras después de que Lili terminó. El profesor que Toleburn parecía a punto de sufrir un infarto. Tengo el pájaro, profesor. Dijo Sabiras con una sonrisa victoriosa. Oh, gracias a Dios, dijo que Toleburn con un suspiro de alivio. Por favor, vuelva a ponerlo en la jaula. Sabiras colocó con cuidado al pájaro en su percha, murmuró Rennervate y el pájaro abrió los ojos. Clase terminada por hoy, dijo el profesor que Toleburn. Muchas gracias por atraparlo señor Snape. No sé qué habría hecho si no lo hubieras encontrado. No hay problema, señor. Cuando regresaron al castillo, Lili le entregó las plumas. Creo que es mejor que los guarde en un lugar seguro. Sabiras tomó las plumas y las escondió en su mochila. Lili le dio un suave codazo en el hombro. Gracias por salvarme. No creo que el profesor que Toleburn hubiera encontrado. No, me refiero a Potter, dijo. Quiero decir, ahora no tengo que ir a una cita con él. Todo lo que Sabiras pudo hacer fue sonreírle. Te veré en la cena. Capítulo 10, El rugido ensordecedor de un bajo. Sabiras se sentó en su cama ordenando cosas de su baúl. Arrojó frascos de tinta vacíos, plumas rotas y notas inútiles. Finalmente, encontró su caja de ingredientes para pociones. Era una pequeña caja de madera llena de cajas más pequeñas que podían contener ingredientes y viales de vidrio. Había sido un regalo de Lili por su cumpleaños en su segundo año y había sido, a pesar de su simplicidad, una de sus posesiones más preciadas. Aunque estaba vacío. Sacó las plumas del esniet de su bolso y las colocó en la caja. Luego colocó un hechizo coloportus modificado en él, de modo que sólo él pudiera abrir la caja. Una vez satisfecho, escondió la caja debajo del colchón. Después de tener todo ordenado en su baúl, agarró su bajo. Era sólo un fender simple, bajo de cuatro cuerdas, tomado de la escuela para sus lecciones de música. Revisó su horario escolar. La clase de música sería mañana al final del día. Lili probablemente se iba a preguntar cómo se había vuelto tan malo jugando de repente. La última vez que tocó un bajo fue al final de su quinto año, ya no le importaba hacer música. Suavemente tocó una cuerda y por el sonido de ella, estaba claramente desafinada. Acababa de colocar su bajo en el estuche cuando una voz gritó levicorpus, y se sintió colgando boca abajo, como por una cuerda invisible, desde el techo del dormitorio. —Mulciber. Escupió Saviras. —Sé que eres tú. Mulciber y Averia aparecieron detrás de la puerta. —No deberías habernos enseñado ese hechizo, Snape dijo Mulciber. —Y pensé que te había enseñado mejor haciéndolo de manera no verbal, dijo Saviras mientras escupía un poco de su cabello. Eso borró la sonrisa de Mulciber de su rostro. —Malfoy quiere hablar contigo. —Sabes Mulciber, podrías haberme dicho eso sin usar mis propios hechizos contra mí. —Es porque estamos preocupados por ti Snape agregó Averia. —El año pasado prácticamente nos llevabas a convertirnos en mortífagos y ahora nos estás evitando como la plaga. —Te puedo garantizar Averia, es simplemente tu hedor lo que me mantiene alejado. Saviras sintió que un puño golpeaba su estómago, dejándolo sin aliento de los pulmones. —No sabía que tenías la capacidad de luchar como un Mugle, Mulciber, resoplo. —Vete a la mierda, Snape, dijo Mulciber enojado, probablemente por ser comparado con un Mugle. —Será mejor que no nos traicione o algo malo podría pasarle a esa novia sucia sangre sucia. Averi sacó el suyo y murmuró Libra Corpus, y con un ruido sordo Saviras se dejó caer en su cama. Mulciber y Averi salieron de la habitación y Saviras cerró las cortinas de su cama con dosel. No podía importarle menos colgar boca abajo o que Malfoy sospechara. Estaba enojado por el hecho de que Lily estaba siendo amenazada por algo que no estaba destinado a ser su problema. Pero, por supuesto, Saviras se gruñó a sí mismo, tenía mucho que ver con ella. A la mañana siguiente, durante la clase de pociones, Lily le mostró a Saviras una pecera en la que había colocado un amuleto reducio y que había escondido en su mochila. —¿Cómo planeas poner un pez en él? Saviras preguntó mientras aplastaba algunas garras de grifo para su solución fortalecedora. Lily sonrió. —Verás. Al final de la lección, Lily y Saviras permanecieron sentados mientras el resto de los estudiantes se marchaban. —Profesor, tenemos algo para usted, le dijo Lily a Slugorn. Slugorn miró hacia arriba con deleite. —Oh, de verdad, sabes que me encantan las sorpresas. Lily sacó la pecera de su bolso, murmuró en Gorgio para que volviera a su tamaño normal, y con el uso del hechizo Aguamenti llenó el cuenco con agua hasta la mitad. Ella tomó el cuenco y lo colocó frente a Slugorn en su escritorio. Tanto Saviras como Slugorn lo miraron con curiosidad. De entre sus suministros de pociones, sacó un pétalo de lirio de color naranja y lo dejó caer sobre la superficie del agua donde flotaba. —Se necesita un momento profesor, pero ya verá. Juntos se fueron y asomaron por la rendija de la puerta de la mazmorra. Los ojos de Slugorn estaban fijos en el pétalo. Mientras miraba, se hundió y se transformó, como una nube de tinta naranja en el agua, en un pez de colores. Lo último que vieron fueron los ojos manchados de lágrimas de Slugorn mientras miraba al pequeño pez. —¿Cómo lo hiciste? Saviras le preguntó a Lily una vez que entraron al vestíbulo. Lily se detuvo y lo miró. Ella alcanzó un mechón de su cabello y lo colocó suavemente detrás de su oreja. —Eso sí, es un secreto entre tu madre y yo. El estudio de las runas antiguas no era más que un borrón para Saviras. Su mente estaba demasiado ocupada con cómo Lily le había tocado el cabello y lo distrajo tanto que el profesor Babaling casi le dio tarea extra para hacer al final de la lección. Una vez que sonó la campana, Saviras rápidamente se apresuró a tomar su bajo y se dirigió al salón de música en el sexto piso. No había entrado en la habitación una vez desde que se convirtió en profesor y casi había olvidado cómo era. Un hermoso piano de concierto se encontraba en el centro de la habitación, mientras que muchos instrumentos estaban almacenados contra las paredes. También era el único salón de clases donde las cuatro casas se mezclaban para practicar. Hoy estaba dedicado específicamente a la música Mugle y Saviras esperaba ser uno de los pocos slitterings presentes. Lily entró seguida de Lupin, Black y Pettigrew, pero afortunadamente no Potter. Alice hizo lo mismo un poco más tarde de la mano de Frank. Algunos Ravenclubs que Saviras no conocía entraron también y, para su sorpresa, también lo hizo Regulus. Saviras vio a Lily abrazando a su Gibson SG como un bebé recién nacido. Ella había elegido la SG específicamente, porque probablemente era la fan más grande de Tony Yomi en la que Saviras había puesto sus ojos en su vida. «¿Recuerdas la canción que escogimos el año pasado para practicar durante el verano, verdad?» Regulus le preguntó con un tono irritado. Saviras negó con la cabeza. «Yo. Lo olvidé. ¿Qué demonios Snape, nunca olvidas nada? Saca tu cabeza de las nubes y comienza a practicar». Regulus se fue a preparar su batería cuando Lily se acercó a Saviras con su guitarra ya colgada sobre sus hombros. «Listo. Lily, tengo que admitir que no he jugado en mucho tiempo». Lily le dio una mirada de decepción que logró hacerlo sentir muy culpable. «No has practicado nada este verano pasado. Lo siento, Lily, yo. No estaba dispuesta a ello. Pero finalmente pude convencer a todos de que practicaran nuestra canción. Nuestra canción Saviras y tú ni siquiera practicaste. Con un movimiento de su... «Nuestra canción», preguntó con cuidado. Los ojos de Lily se dispararon. «Te olvidaste de nuestra canción. La canción que se escuchaba constantemente cuando mi padre la traía a casa cuando acababa de salir. La canción que era nuestro pequeño y sucio secreto porque nadie más que tú sabía que yo era una bruja en ese momento». Para ser justos, Lily tenía la asombrosa habilidad de asustar a Saviras más de lo que jamás lo había hecho el Señor Oscuro. «El mago de Black Sabbath», dijo rápidamente. «Por favor, no te enojes», dijo con una voz que no sonaba ni remotamente como la suya. La mirada furiosa de Lily se suavizó, pero solo un poco. «Sev, ¿qué te pasa últimamente? Te mantienes tan diferente a lo que estoy acostumbrado. Lily, llegará un momento en el que te contaré todo, pero ahora no es el momento. No me hagas esperar demasiado. Lo que me recuerda que todavía quiero saber todo lo que hablaste con Dumbledore. Podemos hacer eso mañana, después de nuestra clase de astronomía. Bien, ahora, por favor, trate de hacer tonterías a lo largo de la canción». Lily se alejó pisando fuerte para unirse a Lupin, que estaba tocando algo detrás del piano. A pesar del arrebato de Lily, Saviras tuvo que sonreír para sí mismo mientras afinaba su bajo. «El mago». Fue la primera canción que aprendió a tocar en el bajo solo para hacer feliz a Lily. Esa era una canción que, incluso después de todos esos años, no era probable que olvidara.